Aplausos El otro día justo compré esas pasitos para hacer el revuelto ese que te hacía mi vieja que te encantaba. No me sale igual, pero un día te invito igual. Yo te lo hago, yo te lo hago. Venga. Dale. Están invitados ustedes. No te copes mal, te jala. Te trata de encontrar, te jala. Y cuando el tiempo pase por aquí, pues te das cuenta que no es el fin. Vuelve a mí. Yo soy la pirata. Y si queda su voz, cantala. Su rostro no se ve, mirala. Te digo lo que sé por qué, por qué seguí. Seguí el tiempo confundido aquí. Vuelve a mí. Ya soy la pirata. Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy, yo soy, yo soy la vida Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Amigos que tengo, eh